¡Holi chicos! Posiblemente Burger King estaría abriendo una tienda en Roblox. Ultimate Football se ha asociado oficialmente con NFL Ticón. Se han subido nuevos artículos de Care Bears, quizás alguno gratis. Próximo limited gratis de Betlejuice es Kpt Afterlife que llegará a su experiencia muy pronto. Stock 7500. Nuevo código de experiencia caducará en algunas horas. Link descripción del video. Nuevos accesorios limitados gratuitos ya disponibles.